¿Qué es el mercado de venta de automóviles? Otro de los rubros que está sintiendo esta crisis económica del país es el de la compra y venta de automóviles, tanto cero kilómetros como usados. Juan Carlos Perotti nos hace una descripción bastante clara de cuál es la situación en la actualidad. El mercado de venta de automóviles está muy deprimido. O sea, es un mercado que venía remontando bien, en los meses de mayo, junio, julio, se venía medianamente acomodando con la corrida cambiaria y con el dólar disparado. Esto generó mucho miedo, mucha inseguridad. Hoy estamos hablando de que una tasa de crédito personal en cualquier banco privado está por arriba del 50% anual, lo cual es una tasa muy cara. Y eso hace que la gente tenga miedo de endeudarse, la inseguridad en el futuro, el no ver un panorama claro hacia adelante hace que lo primero que se retraiga es la compra de vehículos. La gente por ahí invierte en cuestiones de necesidad prioritaria y el vehículo quedará para otro momento. ¿Hay más inclinación a los autos usados o a los cero kilómetros? Mira, en realidad en este momento ni a uno ni a otro. En los cero kilómetros tenés la problemática de que los precios se actualizan mes a mes, los precios suben y mucho. Tenés que reunir las condiciones para poder tomar un crédito prendario, el mercado de usados está saturado, por lo tanto en general, dependiendo, hay algunos modelos que se toman bien, pero en general se están tomando muy mal los usados, sobre todo en los concesionarios, por ahí las agencias tenemos otras libertades. Y en el caso de los usados tenés la problemática de que no hay créditos prendarios para usados, o sea que o es dinero propio, financiación directa de alguna agencia o de algún concesionario o algún crédito personal. ¿Todos los meses se ajustan los precios de los autos cero kilómetros? Los precios de los autos cero kilómetros se ajustan todos los meses. No necesariamente todos los modelos de una marca aumentan en el mismo ritmo, al mismo porcentaje, pero todos los meses aumentan. Eso hace lo que dificulta también mucho la negociación, porque los usados no aumentan al ritmo que aumentan los cero kilómetros. Entonces la brecha entre usados y cero kilómetros es cada vez más grande.